Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King y hoy tenemos que hablar del evento que se viene el día 11 que va a ser un doble banner donde van a salir Lican Rock Nocturno y Lican Rock Diurno aquí lo vemos el día 11 hasta el día 25 de agosto son unas dos semanitas básicamente de evento y además se viene el evento huevo tipo roca como veis aquí abajo podremos sacar tanto a Kabutops Shiny y a Aerodactyl Shiny aparte también estarán Onix y estarán Golem van a estar todos estos, en total serían Kabutops, Onix, Aerodactyl y Golem cuatro Pokémon y dos de ellos van a ser Shiny o con posibilidad más bien de ser Shiny entonces, no sé cuándo subir este vídeo, si sea el día de antes o un par de días antes del evento pero de recordar también que va a salir el tablero de Lican Rock Diurno el nocturno no va a salir todavía, el diurno va a tener tablero el día 11 y también va a tener tablero Onix, pero no este Onix, sino Onix de Brock así que tendremos dos tableros nuevos que también lo tendréis si no están ya colgados, los subiré mañana, lo más seguro pero estarán, así que muy atentos a los tableritos y los vídeos de estos días porque voy a subir todo relacionado con el evento tipo roca y tipo de los huevos entonces, esto es lo que tenemos, vamos a ir analizando los huevos que tenemos por aquí tenemos aquí todos los huevos que van a salir con todos sus roles y vamos a ver cuáles son mejores, cuáles son peores y cuáles nos convienen entonces vamos a empezar con el golem pegador el geodug, va a ser un geodug que podemos evolucionar a golem vale, pues empezamos, golem pegador, vamos a ver qué tal es todavía no los he visto, los he visto así muy por encima y pues vamos a ver cuál me gusta más y todo eso y ahora aconsejamos un poquito cuál debemos sacar estéticamente, como siempre, son marillos pero bueno, poco a poco irán subiendo, como ya sabemos empezamos, tiene lanzarrocas vale, este es el pegador, lanzarrocas, movimiento pues de una barrita que puede fallar vale, 90% de precisión que bueno, no está mal ataque X, ni dan mal y luego tiene defensa y defensa especial esto no me gusta porque un pokémon pegador necesita subirse ya sea velocidad, sea crítico, lo que sea pero defensa y se cura gradualmente esto ya no me gusta, esta habilidad ya no me gusta mucho y luego tiene deslizamiento roca, no sé cómo se traduce realmente será... no lo sé, no sé cómo se traduce pero bueno, es un ataque roca que golpea a todos los oponentes ataque contundente y puede hacer retroceder al rival buena... buen ataque muy buen ataque este aquí golpea en área, puede fallar, pero tampoco mucho golpea fuerte y puede hacer retroceder es muy bueno este golpe, supongo que será apalancha supongo que será apalancha no está mal esto me chirría un poquito esta habilidad pero bueno, por lo demás está bastante bien luego tenemos de pasiva no se puede bajar la defensa potencia los movimientos en un apuro y potencia movimientos super efectivos golem está bien necesita algún support que le suba un poquito lo que viene siendo pues quizá algo de crítico algo de precisión para que no falle tanto pero en general golem está bastante bien no es malo así que ahí lo tenemos vamos ahora con el golem tecnológico o sea, con el saboteador, ¿vale? vamos allá empezamos tiene lanzarrocas igual subimos velocidad tiene también lo mismo de antes de defensa especial y nos curamos gradualmente y luego tenemos tumba rocas reduce velocidad me gusta mucho más el pegador pero muchísimo más porque aparte hace retroceder y pega más fuerza así que sinceramente este no me gusta mucho no se puede bajar la defensa defensa especial tampoco y... es que no es muy bueno es mejor el pegador por muchísimo porque es que encima de todo hace lo mismo que este pero encima de todo el ataque el último ataque el ataque potente es mucho más potente y encima de todo hace retroceder que me gusta más que baja la velocidad así que me gusta más el golem pegador vamos con el support gol en support vamos allá empezamos lo mismo lanzarrocas subimos la defensa subimos defensa y velocidad a todos los aliados vale, bien defensa, defensa mucha defensa veo por aquí pero bueno vale, no está bien no está mal y luego tenemos poder ancestral que es como poder pasado supongo probabilidad pequeña de aumentar ataque defensa bueno no es tanto no es que me guste mucho tampoco me baja la defensa por habilidad vale pues como support no es que sea muy bueno tampoco sí que es verdad que sube defensa a los aliados y velocidad pero no sé no es muy bueno me quedaría con el pegador de lejos vale así que golem el mejor rol pegador vamos con onix onix pues golpe vamos con el pegador vamos allá lanzarrocas te subes el ataque te subes la velocidad y nos curamos vale este me gusta más que el golem porque no subimos defensa subimos velocidad y vamos curando no está mal y luego tenemos por aquí golpe cabeza golpe cabeza no golpe cabeza no es es otra cosa golpe cabeza parece ser el usuario recibe también un 30% de daño infligido ojo que nos hacemos daño también golpeamos muy fuerte probabilidad 80% de exactitud y puede bueno nos hace recibir daño también no está mal vale ojito con el retroceso pero no está nada mal esto bien protegido contra golpes críticos vale me gusta reduce el daño del retroceso vale bien y potencia movimientos en un apuro vale este onix pegador está muy bien está bastante bien subimos ataque velocidad nos vamos curando para digamos mitigar ese retroceso que nos vamos a meter nosotros mismos y encima de todo mitigamos el retroceso también con nuestra pasiva bien me gusta este onix me gusta este onix no está mal vamos con el sabotaje onix sabotaje pues empezamos lanzarrocas aumentamos velocidad defensa especial y nos curamos ok y luego tenemos chirrido que bajamos la defensa rival vale vale no está mal como es saboteador funciona bien pero le falta algo más quizá pero bueno bueno pokemon contra críticos vale muy normalito no tiene nada destacable no me gusta mucho sinceramente me quedaría por ahora con el de ataque también vamos con el support vamos a ver que tal funciona el onix support lanzarrocas otra vez defensa x aumentamos defensa y velocidad a todos los aliados bueno reducimos velocidad con tumba rocas bueno protegido una prueba de batalla elimina condiciones de estado y elimina condiciones confusión vale tampoco es que sea gran cosa me quedo también con el pegador en este caso del de los onix me quedo con el pegador también vale mejor rol para mi es el pegador por ahora pero bueno los otros dos tampoco funcionan mal vamos con aerodactyl recordar que este puede salir shiny vale aquí lo tenemos en shiny color rosita muy bonito vamos con el vamos primero con el atacante ok que así lo hacemos en orden aquí está vamos con el ataque empezamos bofetada no sé cómo se traducerá en español exactamente pero bueno bofetada un golpecito muy decentillo ataque x tenemos aumenta velocidad y aumenta crítico me gusta tiene ataque velocidad y crítico lo mejor que le puedes poner a un atacante velocidad ataque crítico genial lo tiene todo lo tiene todo y ataque contundente chicos ataque contundente los golpes críticos aterrizan más fácilmente va a ser muy bueno este aerodactyl shiny shiny más bien el pegador me refiero puede fallar vale este ataque pero bueno es que es muy muy bueno me gusta bastante este aerodactyl crítico velocidad y ataque genial no podemos bajar el ataque potencia movimientos en caso de apuro y los ataques que se cometen crítico me gusta me gusta crítico potente chavales es que está brutal aerodactyl va a ser yo creo que de los mejores de todo el evento huevo de roca le vamos a dar el puntito como el mejor por ahora hasta los que llevamos ahora vale vamos con el saboteador vale aerodactyl saboteador empezamos con gofetada también pues nada un ataque normalito velocidad velocidad otra vez y se va colando gradualmente probabilidad de hacer retroceder también no está mal pero a ver hace lo mismo exactamente igual que el atacante solo que el atacante tiene mucho más ataque y este sube velocidad pero es que velocidad lo tiene aquí también así que no necesita dos velocidades así que me gusta más el atacante pero mucho más porque lo demás es igual luego tenemos no se puede reducir ataque cargamos un movimiento de una prueba de batalla y aumenta la posibilidad de infringir condiciones de estremecimiento de estremecimiento se referirá para 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 hacer retroceder al rival a ver este tenía ah vale esto no esto es avalancha esto es avalancha y otro tenía el como era esto borde de piedra que será piedra afilada algo así como se traduce pues bueno no está mal tampoco porque este corta a todos los oponentes puede hacer retroceder bueno no funciona mal hay que decir que no funciona mal del todo pero el atacante es mucho mejor vamos con el support ahora y nos queda todavía cabutops vamos con el support a ver que tal es el atacante support bofetada también con una un golpe sencillo nos subimos defensa a todos los aliados y subimos ataque y velocidad a todos los aliados vale es un support tanto defensa como ataque y velocidad bueno no está mal y tiene también lo de la piedra afilada esta roca afilada que bueno crítico fácilmente bueno para eso un pokemon support puede pegar medio bien pero es que no lo necesita realmente porque es un support luego tenemos por aquí probabilidad de aumentar la evasión cuando el pokemon usa movimiento ojo ojo que esto está muy bien vamos a subirlo la evasión primeros auxilios restauramos salud cuando estamos en apuros vale probabilidad de cargar el movimiento cuando cuando vale probabilidad de subir la par de movimiento cuando nos golpean vale no está mal como support no está mal tampoco pero me voy a quedar con diferencia con el aerodáctil atacante que es mucho mejor tiene todo para ser muy bueno por ahora es el mejor de todos los huevos vamos ahora con cabutops a ver que tal funciona este es el apoyo vamos a ver el otro este es el tech vamos con el este vamos con el pegador primero cabutops pegador vale recordad que puede ser shiny también que es muy bonito es verde y me encanta cabutops pegador venga poder pasado poder pasado pues movimiento muy normalito que puede subir pues ataque defensa bueno todas las estadísticas que tengamos ok lo tenemos directo para aumentarnos el golpe crítico y luego tenemos velocidad y luego tenemos para que se cure gradualmente le falta algo de ataque sinceramente tiene crítico velocidad y se cura pero le falta un buffo de ataque pero bueno con un support nos puede venir bastante bien y lo tenemos por aquí avalancha avalancha también que puede hacer retroceder al rival que golpea a todos los oponentes no está mal tampoco vale le tengo que decir que no está mal y me gusta como funciona ojo que puede entrar también en equipos de arena porque protege de tormenta de arena bastante bien luego tenemos por aquí potencia movimientos en un apuro y potencia movimientos super efectivos oye pues no está mal no está mal puede entrar en un equipo de arena fácilmente con palosan pero bueno realmente si tienes agarcho pues quizá no hace falta este aunque este golpea como roca palosan y cabutos pueden ser muy buena pareja para golpear como roca vale así que no está mal no está mal me gusta mucho más aerodáctil tengo que decir todavía que me sigue gustando más pero bueno ese tampoco está mal es el segundo mejor vamos con el con el saboteador a ver que tal funciona y a ver tenemos poder pasado otra vez tenemos tormenta ojo tenemos tormenta arena con cabuto tenemos tormenta arena con cabuto ojito con esto porque ahora se puede convertir en un buen compañero para garcho ok me gusta me gusta me gusta muy bien muy bien y aumentamos defensa en especial y nos curamos gradualmente y tenemos tumba roca que reduce la velocidad del rival vale bueno me ha sorprendido tormenta arena sinceramente protege el pokemon de tormenta arena cargamos indicando los movimientos y estamos en apuros y cargamos vale tormenta arena carga más rápido las barras no está mal como saboteador funciona bien me ha sorprendido y como el support tenga tormenta de arena también ojito que se puede venir vamos a ver este es el support vale este es el support vamos a ver que tiene tenemos poder pasado tenemos poción como support ojito no tiene tormenta arena ok pero tiene aumenta el ataque y velocidad de todos los pases de sincronización de todos los aliados y reducimos la velocidad del objetivo con el tumba roca bueno tiene poción que no está mal no está mal del todo protege tormenta arena restaura la salud con vale cuando estamos en apuro y cargamos en ningún momento cuando nos golpean vale no está mal tampoco tiene poción o sea yo o sea imaginaos un equipo en modo multijugador en modo online donde tengamos tres kabutops uno que sea saboteador uno que sea uno que sea atacante y otro que sea support uno que meta tormenta arena el otro que vaya curando con poción y el otro que se encargue de pegar no funcionaría mal vale tengo que decir los tres kabutops pero bueno no está mal me gusta me gusta kabutops como funciona son roles muy diferentes cada uno de ellos pero me voy a quedar con en general con el aerodáctil pegador que me ha gustado bastante vale y el también es muy interesante el kabutops saboteador por la tormenta de arena vale así que bueno aparte puede golpear este no golpea en área pero ojo que me gusta bastante entonces para mí el mejor rol de todos me quedaría con golem ataque me quedaría con onix ataque me quedaría con aerodáctil ataque sin duda y luego kabutops pues es muy polivalente la verdad porque funciona bien en los tres roles pero de tormenta arena pues es curioso por si no tienes apalos bueno lo tienes que tener sin duda pero por si quieres meter una alternativa apalosan vale así que pues chavales aquí tenemos un pequeño análisis de los tres que tengáis suerte sacando los huevos que os sacan prontito los shinies y a darle caña al evento que bueno será como el de tipo bicho tenemos que ir farmeando los huevos y ir sacando pues incubando y demás así que pues mucha suerte con los shinies chicos que son muy bonitos los dos y pues nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre un like suscribiros al canal para más noticias y como siempre vamos a hablar de las cartitas de pokemon master que prontito vamos a hacer un sorteo sorteando las cartitas que tenemos aquí vale estas tres las vamos a sortear que ya diré las condiciones como van y todo eso vale si no lo he hecho ya pues estará a puntito de caer el sorteito de las cartitas de pokemon master como pues en la descripción del vídeo tenéis como conseguirlas y todo eso vale así que chicos cartitas de pokemon master así que nada nos vemos en el próximo vídeo un saludito y chao chau chau Gracias.